Te lo cantamos, noticiero Karol G llenó el Madison Square Garden El mítico estadio de Nueva York se vistió de amarillo, azul y rojo con la llegada de la colombiana La cantante que está de gira en Estados Unidos compartió con su público lo emocionada que estaba de cumplir el sueño que pidió hace 10 años atrás La primera vez que yo lleno este lugar, de esa capacidad, así que sí se puede Cristal se casa El reconocido mánager de artistas y empresario Jorge Ovalle decidió pedirle matrimonio a la cantante y actriz mientras disfrutaban de un paseo por Venecia Juanes y Morat anuncian concierto Tras el éxito de sus dos colaboraciones, los artistas anunciaron su primer concierto en conjunto El cual se realizará el 17 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y hará parte de su despedida de año Nicky Jan será homenajeado El cantante será homenajeado de forma especial en la próxima celebración de los premios Billboard de la Música Latina 2022 El motivo, sus tres décadas de influencia global a través de su música Grupo Firme recibió estrella en Paseo de la Fama El grupo regional mexicano sorprendió a todos al recibir su primera estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas Esto por haber aportado a la cultura popular o enaltecer dicha ciudad Te lo cantamos, Noticiero